Si en 2009 la formación escocesa de pop rock Simplement no pudo llenar la Sala Radmataz de Barcelona, en el que era el primer concierto de la gira española de presentación de su entonces nuevo disco Graffiti Soul, esta noche sí que ha llenado el aforo del auditorio habilitado en el Palacio de Pedralbes y ha hecho disfrutar a un público que creció con ellos en los años 80. Un concierto que ha durado poco más de una hora y media y que ha comenzado con el canto coral eclesiástico que ha dado paso a Waterfront, largamente vitoreado y aplaudido por el público. Pese a todo, muchos de sus seguidores consideran que su etapa más imaginativa y energética tuvo lugar con sus cinco primeros discos. Precisamente, su última visita a España se produjo hace dos años dentro de la gira 5x5 Tour, que les llevó por Madrid y Barcelona para presentar el lanzamiento de una caja de coleccionista que recopilaba esos cinco primeros álbumes desconocidos por el gran público y que ahora aprovechan en cada concierto para reivindicar. Actualmente, de la formación original solo continúan el líder y cantante Jimmy Kerr, auténtica alma mater del grupo y el guitarrista y teclista Charlie Burchill, bien arropados por el resto de músicos. Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, Simply Man se han convertido hoy en un referente de la cultura pop británica, que en su trayectoria de más de 30 años atesoran algunos de los signos de esa cultura.